méxico la nueva televisión digital en la meca de la música nuestras culturas lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti de méxico distrito federal para el mundo tú eres el protagonista hola qué tal amigos de mexicanísima tv radio ciudad de méxico transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de bogotá colombia y bueno siguiendo nuestro plan y nuestros proyectos a favor de los artistas de colombia y el mundo pues aquí nos encontramos con el profesor de la champeta viene de ibagué directamente a buscar a abrir puertas en la ciudad de bogotá bienvenido raúl como estas muchas gracias por haber asistido y bueno esto es un programa donde todos los artistas emergentes pueden llegar para exponer todos los proyectos que tengan su proyecto de vida y bueno de una u otra forma aquí buscamos la orientación de los profesionales que tenemos a cargo nuestro compromiso si nosotros tenemos un plan y unos proyectos para todos los artistas pues por ende debemos apoyar a los artistas emergentes en el caso de raúl raúl viene con una dinámica muy interesante más que nada con un personaje como el profesor de la champeta donde debe estructurar un poquitito más ese tema no solamente como profesor sino como el personaje en sí donde hay que buscar ayudas de diversas personas empresas y hacer alianzas estratégicas con el fin de que se pula ese personaje raúl cuéntanos un poquitito de lo que es tu personaje y cómo se siente y por qué el personaje de la champeta bueno yo desde niño me ha gustado la champeta africana y gracias a mi dios hice un vídeo y llevo en el proyecto cinco años bueno cada vez que haces uno de esos vídeos la aceptación del público pues desarrolladora o qué progresa mío ese vídeo le gustó a un artista bim mamá y bim mamá y le gustó él el vídeo y desde ahí yo me enfoque y haga una canción que estuda llegó el profesor con un artista que se llama me agravó que se llama mucho seguro pero todos los derechos de la canción son míos porque aparte es compositor de sus propios temas no 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 soy compositor es la canción el compositor es un artista mucho seguro pero es la canción todos los derechos de la canción es mía porque como profesor él me hizo como la biografía en la canción ok bueno cuál es tu proyección de vida entonces con este personaje a donde quieres llegar con ese personaje en qué puertas quieres abrir a través del canal mexicanísima tv con el personal que yo quiero llevar a mexicanísima tv que me vea al rincón del mundo no importa la edad no importa el límite sino que que lo vea de una manera que la champeta es un ritmo que todo mundo puede ver la idea es que con tus planes tus proyectos quieres llegar a la juventud no solamente de colombia sino del mundo con el fin de prevé prevenir el uso y el abuso de las drogas por ejemplo si claro y más que todo aunque mucha juventud se mete la droga es porque no tiene alguien que los guíe y que ellos se guíen por los nuevos talentos y ayudar a los nuevos talentos que muchos de nuestros artistas existe mucho como el egoísmo y conmigo no va a existir eso porque yo quiero que todo nuestro autista sea grande porque estamos clavando de corazón venga raúl y te ves te ves en alguna parte de colombia abriendo una escuela de champeta si yo quiero con la lluvia de dios abrir mi escuela de champeta este es el remix champetudo rmp mucho segura el libertista de la salsa oído todo el mundo que llegó el profesor el rey de la champa encantacido en el chocó todo el mundo lo quiere por su gran corazón prepárense que viene repica tu suerte amor la champeta africana la champeta africana ritmo de frisal cesto repica mi tambor la champeta africana la champeta africana ritmo de frisal cesto repica mi tambor porque tenemos artistas acá es un orgullo para mi tener que usted me abre la puerta bueno un llamado muy especial a todos los empresarios a las academias a las gentes que quieran abrirle las puertas a raúl martínez que es una persona confiable para todos ustedes así que las personas que quieran echarle la mano ahí esta donde podemos conseguir a raúl el profesor de la champeta le podemos conseguir a raúl el profesor de la champeta africana por youtube le podemos conseguir a raúl martínez facebook y a raúl martínez el numero telefónico 311-287-2398 repitamolo 311-287-2398 bueno a mis oyentes mis televidentes pues nos despedimos raúl muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista pues un comercial para que todos los artistas tengan su propio material ya este material es de propiedad suya puede hacer lo que quiera enviárselo a las personas que quiera a los empresarios que quieran ayudar a raúl pues ahí esta de primera vuelta todos sus datos a mis oyentes mis televidentes un abrazo especial hasta una próxima nos despedimos raúl bueno gracias mi hermano mexicanísima tv por la invitación y a todos mis seguidores que me siguen en las redes sociales dios me los bendiga y el santucio y especialmente para toda la juventud que no la asamblea africana no tiene no tiene para toda mi familia a nivel mundial bueno hasta una próxima se les quiere bye bye somos mexicanísima tv tv buscanos en nuestras redes sociales